¡Suscríbete! 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 ¡Ven, esperáis, esperáis a los demás! ¡Ven, esperáis, para estar ya! ¡No entiendo esta situación! ¡No entiendo vuestra situación! ¡Basta ya de tu mal! ¡Basta ya de estas palabras! ¡Demostrarte de un desnudir! ¡Demostrarte de un desnudir! ¡Demostrarte de un desnudir! ¿Qué hacéis? ¿Qué lo hacéis? ¿Predicar? ¿Qué le hacéis? ¿Espéral? ¿Qué esperáis? ¿Que no a los demás? ¿Qué le hacéis? ¿Qué le hacéis? Gracias.